Buenos días. Nosotros nunca hemos tenido las puertas cerradas a nadie peor que viniera del movimiento campesino. Realmente hoy estamos en diferentes ángulos. Él ya va por una trayectoria política, va hacia el caminado hacia el electoral, hacia un poder. Ya él renunció al movimiento campesino y nosotros siempre hemos estado demandando la autonomía del movimiento. Entonces eso no nos quita ninguna aspiración de que nosotros podamos estar abiertos para cualquier candidato. Más bien nosotros estamos preparando una agenda para presentarla a todos los candidatos sin distingo político. Uno, porque nosotros tenemos que posicionarlos. El campesino por historia ha sido abandonado, jamás se le han resuelto sus problemas. Entonces nosotros no tenemos ninguna puerta cerrada para quien sea. Pues la diferencia es que ahora sí ya estamos en diferentes posiciones. Medardo ya va por una trayectoria política y nosotros seguimos luchando por la autonomía, por mantenernos organizados. Nosotros estamos claros que el campesinado tiene que estar organizado para enfrentar no solo a la dictadura, sino a los problemas que nunca han sido resueltos. Señor Francisco, ustedes como campesinos exiliados que estuvieron también en la lucha cívica apoyando al pueblo de Nicaragua, ¿cómo ven esta candidatura de Medardo Mairena? ¿Los representa de alguna manera? Nosotros no estamos hasta estos momentos respaldando a nadie, no vemos tampoco ninguna intención de una gran cantidad de candidatos porque no hacen un esfuerzo de unidad. Y para nosotros la sociedad el único esfuerzo que se puede hacer y agradecimientos a quienes aspiran a ser candidatos es que hay una unidad para que haga una fuerza opositora hacia la dictadura. Que cada día va peor el país, ya nadie puede salir a las calles, nadie puede protestar, nadie puede hacer nada. El sector campesino sigue asediado, hay cantidades de campesinos que no duermen ni en sus casas por miedo a la represión. Campesinos que tienen sus hijas solteras que van a dormir al campo con sus hijas porque no hay ninguna seguridad, no tienen donde ocurrir, no hay donde denunciar. O sea, hay un pueblo totalmente secuestrado, un pueblo desamparado, un pueblo que no tiene a nadie. O sea, no hay nadie en Nicaragua que pueda la gente creer que esa persona va a poder hacer algo fuera o va a haber justicia. Entonces, eso es lo preocupante que está. Y nosotros decimos que lo que hay en Nicaragua es una necesidad de un cambio porque podemos ser de diferentes sectores, de diferentes opiniones, pero no va a haber ningún cambio si no hay un cambio de la dictadura. Entonces, ahí es donde nosotros les agradeceríamos a todos los aspirantes que hagan un esfuerzo de unidad para que hagan una oposición sólida, sea en frente a la dictadura. Pero Medardo los representa, él salió del movimiento campesino, él estuvo al frente de esta importante organización, ahora se ha tirado a la política y ha dicho que tiene respaldo del movimiento. Como te decimos nosotros, el movimiento campesino es de diferentes procedencias. Solo la diferencia es que tiene sus reglas, que cualquier persona que aspire a un cargo público tiene que renunciar. Ya en estos casos, Medardo ya no pertenece al movimiento campesino. Salió de las estructuras del movimiento campesino, pero no hubo un consenso donde toda la gente estuviera de acuerdo. Por lo mismo que somos de diferentes procedencias y algunas personas no aceptan que alguien llegue a escalarse y que después se vaya. Pues alguno, entonces está como un porcentaje que está de acuerdo, pero un porcentaje ve que no es eso. Más porque la gente dice, bueno, hay más división, salen más candidatos, más división. No hay un esfuerzo de unidad y eso te pone un desequilibrio y él está en su derecho. De hecho, pues nosotros lo que le hemos demandado a él es que haga un esfuerzo de unidad. Cuando nosotros estábamos, que él todavía no se había declarado candidato, nosotros le decíamos que el sector campesino, el movimiento campesino, era importante que fuera un mediador para lograr que la oposición se uniera, pero no que se metiera al pleito político. Pero lo hizo porque él está en su derecho como ciudadano. ¿Qué dicen los campesinos exiliados? ¿Cómo la están pasando? Mientras aquí en Nicaragua ya salen aspirantes a la presidencia de la república, ya algunos están haciendo campaña. ¿Ustedes creen que lo han olvidado a ustedes que están inocentes? Muchos creemos que es necesario los candidatos, pero también que es necesario que lo hagan con un compromiso. Hay diversas voces, como te digo, mucha gente está de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros sienten que están como jugando el juego que Ortega quiere que jueguen. Cada día ponen un pretexto para no unirse, cada día dicen un discurso que desahunen más. Entonces hay diversas, pero hay mucho dolor, mucho resentimiento con muchas personas porque ven que no tienen... O sea, dice, mucha gente que está en el exilio aguantando hambre, durmiendo en el suelo, no puede pagar una casa, no tenemos con qué tener la vida que teníamos. Decimos nosotros, es que jamás vamos a poder compararlo, porque por lo menos hay muchos aspirantes que no han salido de sus casas, tienen sus hijos en las universidades, tienen todas las condiciones que han tenido, antes que algunos las perdimos, porque miramos necesario y justo luchar y demandar que hubiera un cambio, y en eso estamos, viendo y esforzándonos desde aquí, demandando que hay un cambio democrático para poder tener seguridad y garantías en Nicaragua. Una última consulta, doña Francisca, tal y como usted me ha manifestado, están abiertos a reunirse con Medardo Mairena, ¿qué planteamientos le van a hacer ustedes? No ahora como un campesino, miembro del movimiento, sino como un político. Él sin duda buscará el apoyo de parte de ustedes, pero como político, ¿cuáles van a ser las demandas que les presentarían a él? Que ya que se metió a esa ruta de ser políticos, los políticos en Nicaragua nos han dejado una historia muy desagradable, que cambio, que haga otra política para que quede recordado en historia, no como un oportunista, sino como alguien que logró el cambio. Entonces creo que ya está en la responsabilidad de él, luchar con otra visión, a ver un cambio diferente para que no se repita la historia en Nicaragua. Señora Francisca, le agradezco por su tiempo y por sus comentarios. Muchísimas gracias si tiene algún mensaje para el pueblo de Nicaragua. Que no nos desanimemos, que cada día se acerca el fin de la dictadura, que nos esforcemos, que demandemos desde nuestros puntos donde estamos, la unidad y que mantengamos organizados clandestinamente. Sabemos que no es fácil, pero que solo el pueblo salva al pueblo.